a la posa maya dos kilómetros Primeras estructuras con las que topamos en nuestro camino a posa maya es un sitio que se encuentra al centro del bajo de la justa entre Yaxay y Nacum prácticamente cubierto ¿verdad Waffer? Sí, es una zona bastante compleja de árboles y ustedes pueden darse cuenta ahora con el control de vegetación que se puede apreciar la dimensión de la ciudad Sí, es el tamaño de esa estructura de allá Este sitio se llama Aguada Maya porque tienen una gran reserva hecha por los mayas de 200 metros por 200 metros un cuadrado perfecto con una profundidad de 1,80 metros donde guardaba una gran cantidad de agua es una obra de gran envergadura, una gran ingeniería y puede ser visto incluso perfectamente desde el satélite el corte está excelentemente bien hecho pero está cubierto totalmente ahorita por la selva no la podemos ver, por eso se llama fosa o posa maya Fue descrita por primera vez en los 70´s del siglo XX y es un sitio enorme para encontrarse en un bajo sin lugar a dudas fue un centro administrativo y un lugar de riqueza y poder está compuesta por 40 estructuras distribuidas alrededor de 9 plazas y algunas de sus estructuras tienen hasta 18 metros de altura ahí lo puedo ver fijan la presencia de arquitectura abovedada y la enorme impresión de trabajo empleado en las plazas elevadas sugiere que posa maya fue un centro organizador de grandes actividades se han encontrado trincheras de saqueadores las excavaciones han dado fruto ya que se ha encontrado cerámica del complejo Chacol y este sitio está cubierto sus alrededores por estructuras no mayores a 3 metros de altura una gran cantidad de estructuras en otra estructura ya abierta por los saqueadores se encontraron dos vasijas completas mi sitio maya visitado número 95 poza maya en el petén guatemala 16 de marzo 2010 estamos en el centro de una gran plaza rodeado de estructuras extremadamente altas aquí podemos contemplar un juego de pelota perfectamente claro séquenlo la pared enfrente ahí es donde estamos sí perfecto veis perfectamente hacia este palacio grandote al lado hay otro y acabamos de pasar el juego de pelota que está aquí esta estructura que acabamos de checar vean por favor la trinchera de saqueo chequen la gran trinchera de saqueo la ven perfectamente simétrica estamos adentro de los túneles fabuloso con la luz llegue con Eric hasta el fondo de la estructura y aquí podemos ver un poquito de color original y un calor tremendo y repleto de murciélagos que pasan volando junto a nosotros hay otra pequeña cavidad y hasta ahí se acaba en el plan pelota en los próximos y también en los próximos puedes partir de 5 de 12 este juego vamos a ir para Saludos Lunch time Aguateca Posa Maya Aguateca A veces está en Guatemala ¿Qué número? 95 Aguateca Posa Maya, sitio Maya número 95 Con todos los exploradores Comiendo sandía No comí sándwiches de queso amarillo A vos Gracias Posa Maya Posa Maya Posa Maya Posa Maya Posa Maya Posa jumble Gracias por ver el video.